Cuando pienso en ti mi amor, recuerdo sombras sin ningún color, que duele en hoy. En versión que hay en mí, en los lugares que te conocí, por donde voy, si creí por mí, sobre vivir. Pero eso solo es seguir, seguir y seguir. Hoy siento soledades, hoy siento soledades y el amor se fue, no sé. Hoy siento soledades, hoy siento soledades y el amor se fue. Tan difícil es poder decir que siento soledades. Tus pasos siento en un rumor, y tanto tuyo que me da dolor. Lo siento así. Los recuerdos sin lograr provocan tantas ganas de ir. Ven, vuelve a mí. Yo pensé poder sobrevivir. Pero eso solo es seguir, seguir y seguir. Hoy siento soledades, hoy siento soledades y el amor se fue, no sé. Hoy siento soledades, hoy siento soledades y el amor se fue, tan difícil es poder decir. Hoy siento soledades, hoy yo creo que no soy peligro. Y todo seres que puedo decir que siento soledades... Yo pensé que no soy konkurrir. Me he llegado aquí, aquí quiero Slow président, hoy yo creo que va a las demás y el que quiero seguir. No hay ciertas soledades No hay ciertas soledades y el amor se fue, no sé No hay ciertas soledades No hay ciertas soledades y el amor se fue Tan difícil es poder decir Que ciertas soledades